Wow, Made in Hong Kong Se me hace que estas cositas Miren como se llama este Hola amigos, bienvenidos a un video más de Cerrato Family Vlog Bienvenidos, hoy los trajimos al supermercado Pero no a cualquier supermercado, al supermercado Asiático Y bueno, es hacia allá y se llama Sea Food City Supermarket Y vamos a chusmear a ver que hay Hola gente, bienvenidos a un video más de Cerrato Family Vlog Y ahí nos encontramos desde el supermercado asiático ¿No, Marco? Todo diferente, nunca habíamos venido a este lugar Y está muy lindo Como que lo acaban de abrir, no sé Sí, hay mucha variedad de pesados por este sector Como pueden ver Mucho, mucho, mucho Acá podemos encontrar pulpo Miren, nunca había mirado la tilapia roja Y mira este que me asombró mucho más Acá está el bagre Y acá, mira este Marcos Miren este pescado, increíble Nunca había mirado este pescado Holográfico, que es un pescado, que es un pescado, que es un pescado, que es un pescado Nunca había visto un pescado con esta presentación Producto holandés, dice No solo de Asia, ¿no, Marcos? Está todo muy lindo aquí Y bueno Miren, toda esta góndola a lo largo es puras papitas de todas partes de Asia Están estas, que no sé lo que dice Están estas Están aquellas más grandes Esto no sé dónde será Pero se mira interesante ¿De dónde será esto? No tengo la mínima idea Tailandia, es de Tailandia Guau, papas deshidratadas, amigos Ready for eat Así como si fuera que Están horneados, no cocinadas, no fritas Ajá, horneadas Y acá hay cosas de camarón, como pueden ver, con sabor a camarón Y también lo que me llamó la atención, que podemos encontrar Green Tea en lata Y también café en lata Y bueno, gente, miren Este tipo parece ser como si fuera un dulce, ¿no? Ustedes, ¿qué dicen? Se llama Zapin Zapin Y acá hay otro tip, acá vienen combinados Y toda la variedad de dulces Se me hace que estas cositas Miren cómo se llama este ¿Querés comer uno? ¿Un puto o no? ¿Querés comer un puto? No, vamos Acá hay como caramelos parece, o dulces, a ver Yema, Jackfruit Antes la Jackfruit es la, ¿cómo se llama? La fruta pescosa, ¿no? Sí, creo que sí Sí, creo que sí Miren, gente, encontré el Pocky, me encanta, amo los Pockys ¿A vos te gusta amar con los Pockys? No ¿Por qué no? Porque tiene chocolate Y me diste a probar una vez Y como te Está bueno, me encanta a mí ¡Miren! Galletitas con sabor a chicken a pollo Increíble Todas las galletitas saladas, como les mostré recién Vienen algunas saborizadas Después algunas las normales Acá hay de cebolla, de sabor a pizza Y nos dimos cuenta que todas vienen como en contenedor de plástico Está buenísimo, porque una vez que te la comes, la puedes usar el tupper para otra cosa Miren este tamaño familiar, tamaño gigante Miren, miren, todo este sector, hasta allá, hasta la punta, todo de caramelos Todo de caramelos, todo de caramelos De uvas, Marcos De uvas Después de qué más podemos encontrar Y hay sugar free No tiene azúcar Acá podemos encontrar de jengibre, de té Con sabor a té Y algunos medicinales Y también de melón Voy a llevar esto ¿De cuál elegiste? Sugar free Pero este es como de fruta Pero para masticar, sí, de fruta Claro No, no elegiste algo No te arriesgaste ante algo diferente Este es diferente, nunca lo habíamos probado Pero es de fruta Y no tiene azúcar Pero como, no elegiste ¿Por qué no elegiste el de jengibre? Jengibre Enorme, está allá al fondo De sopas instantáneas No solo tenemos que ir hasta Asia Para encontrar una gran variedad de sopas Miren, tenemos desde Las más básicas de Marucha Después están los bowls Y por acá ya empezamos con algunas más distintas Acá está el famoso udon Que se come en Japón Miren Después miren Esta super bolsota Que contiene cuatro packs de sopas Después venden especias para las sopas Después encontramos esta Que promete ser Super mega ultra Picante Hot chicken Flavor ramen Super mega picante Dice que es esta marca El reto ¿Vote la ventas? El reto El reto Este también otra A ver, dale No A ver, vamos a comerla Llevamos dos para probar Bueno, eso ya lo llevamos Estefi agarró ese de panda Ella está agarrando también Gente, acá también venden los palillos Para comer el arroz Estos son de metal Se miran muy bonitos Y también hay los de Que son de Madera o de marco También hay de plástico Se miran muy bonitos El diseño que tiene Margo me llevo esta escoba para poder me agarrar en la vereda ¿Qué tal me queda? Perfecta, dale ¿Está buena? ¿Y sí? Madre, India Tailandia Filipina Y bueno Eli aquí Posando Posando Un penacho ¿Cómo me veo de guerrera azteca? Perfecta Gente, miren lo que encontré Huevos de color Violeta Supuestamente son Dice Huevos de pato Ah, estos están pintados No jodas Pero porque De pato dice De pato De pato Llévateme para probarlo Porque sale rojo ¿Cómo me espe球 no? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué más puede ser? El café de olla. Imagínense saber a qué temperatura está tu café de olla por las mañanas. Y ahí te dice cómo puedes usarlo con el celular. Te dice que está a 135 grados. Está medio caliente, me parece. O parís. No, grados. ¿No? Pero está muy caliente. Está mal esta promoción que ponen acá. Sale la tasa 79 dólares. Y este sale 150. Y bueno gente, ya salimos del Best Buy. Ya salimos del Best Buy. Así que ahora ya nos dirigimos hacia el auto y después a casita. Bueno, hoy se iba a chismirlo del pelo. Y bueno gente, ya llegamos a nuestra casita. Pasamos por Tacos Tijuana donde les enseñamos en un anterior video. Hace varios videos atrás. Y bueno, vamos a comer taquitos. Vamos a cenar tacos. Así que vamos a entrarle antes que se enfríe. Y bueno gente, hasta acá dejamos este video. Si les gustó, regálenos un super like. Comenten ahí abajo qué fue lo que más les causó gracia en este video. Qué es lo que más les gustó. Y bueno, vamos a seguir visitando más supermercados o lugares así curiositos. Para mostrarles también qué otros lugares hay por acá. Hasta la próxima. Like, suscribir y comentar. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.